Es que, ¿sabes un problema que tuvo esta gente? O sea, ¿por cómo estaban vendiendo el juego? La gente, se estaba esperando un... Un... Nomás Sky, en temas de exploración y todo esto. Entonces pasó lo que pasó. Ah, ¿recoge un arma? ¿Ella sola? ¿Dónde está? Es que no sé ni dónde. Vale, tú eres... ¿Es verdad? Tiene una de estas. ¿Holi? Muchas gracias. Estos momentos me recuerdan a Skyrim cuando de repente... ¿Estado? Aviso, protección del traje agotada. Vale, general, exploración, nave. Vale, a ver equipo. Pi, 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 ri, pi. Vale. Era con la... Estas escaleras de acceso conducen a las profundidades de la mina. Hay que acordarse de cómo volver. ¡Holi! Sí que es cierto que había otras formas, pero no es algo que me termine de molestar, la verdad. Porque dentro de lo que cabe, no es algo que toque mucho la experiencia. Sube más. En Skyrim tenías un hechizo que lo hacía así, y aún así no tuve nunca... Yo en Skyrim nunca lo necesité. O sea, estaba muy bien gestionado el tema distancias y el cómo. ¿Qué? ¿No? ¡Qué pena! ¡Vámonos! Lo que sí, el tema de... Posiblemente es el juego de Bethesda que menos penalización por sobrecarga tiene. Si eres de los que juegan como yo. De no hacer TPs ni nada. No, 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 no... No, 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 no... No te dejes nada. ¡No, no, 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 no! Vale Yo voy para arriba Sí, sí, vale la pena Qué pena Porque realmente Se recupera súper rápido El oxígeno y se gasta súper lento Para mi gusto 75 cosas, gente Agarra mierda Que esto En cuanto estemos en un comerciante Voy a vender En otros Che Che, esa es otra alternativa Eh, se puede hacer Espérate Te escucho ¿Se puede hacer la guarra? ¿Me traes algo útil? La mula de carga ¿Se puede hacer? No me jodas No me jodas Que se puede hacer ¿Cómo se puede hacer? Eh O sea, yo podría coger Y decirle Escúchame Toma cinco de estos Toma todo esto Toma esto 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 ¡Gracias! ¿Cuál es el límite de peso que tiene esta pava? ¿No tiene límite de peso? Tiene que tener límite En skating había límite En fallout había límite Vale, 135 Eso quiere decir que tengo Casi 300 kilos Que puedo llevarme de aquí Escúchame ¿Qué pasó? Vale Vale ¿Guarda? Está el... Vale, guardado rápido No hace guardado... Automático ¿Esto no lo puedo pichar? Ah, vale Ah, sí puedo Solo que tarda la vida ¿Qué pasa? Nada Solo que no hay Lo que tienes ¿Eso no lo puedo pichar? Avogado Talvez Pues tú El primer En privat A haber 5 Ah Bueno, claro Es que ¡Ah! Hostia, pues Oye, ya, no No, pero Pero creo que Por favor, gracias ¡Wow! ¿Ali? Que no, dice ¡No tienes nada que hacer! ¡Nada! ¿Tiene algo de valor? Joder, si tiene valor Oye A este paso Voy a macheta por ti, hijo de puta Deja de dar vueltas Gracias ¿Tú dónde coño sales? Venga, nos vemos Mucha suerte What? Um Aquí están Justo aquí Vamos Um ¿Qué? Has escogido mal día Para cabrearme Vale Vale Se va a hacer Vale Hay un cuerpo que no he Mirado aquí arriba Pues De hecho De hecho Ninguno de estos Hola Has acabado con los espacistas ¿Eh? Bien Ahora Para completar la investigación Deberás recoger Una muestra de hematita Y pasarla por la trilladora Coge un cortador láser Y vuelve a la cámara Por la que entraste Cuando tengas una muestra Ve a la trilladora Es la máquina grande De la habitación de al lado La clave para activarla es Ares 2330 Ocúpate de todo eso Y solucionaremos El problema de Persimal Enseguida Vale ¿Todo listo? Bien Para volver a la superficie Y coge el ascensor De ese cuarto Debería haber una llave Escondida en el cuarto De la trilladora Si no se la llevaron Los espacistas Te esperaré En el circo Perfecto ¿Puedo ayudarte? ¿Tienes algo para mí? Eh, no A ver No me Veamos Veamos Que tienes A ver Te voy a dar ¿Tienes algo para mí? Hasta otra Si Solo pienso llevar Buen material y te tengo que dar también munición lleva esto y le voy a dar 10 de cada hasta otra este es el ascensor supongo y y y y y ¡Suscríbete al canal!